Hay un nombre dulce y melodioso que solo gozo y paz puede dar es un nombre tan maravilloso que ayuda siempre a triunfar y ese nombre se llama Jesús quien sufrió tan grande pasión su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón acepta y recibe este nombre sin par, el quiere ofrecerte su fiel amistad y bella mansión donde ir a morar junto a el vivir por la eternidad y ese nombre se llama Jesús quien sufrió tan grande pasión su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón este nombre tiene el poder y cambiará en gozo tu dolor con él las pruebas es fácil vencer y no se extiende su mano de amor y ese nombre se llama Jesús quien sufrió tan grande pasión su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón y ese nombre se llama Jesús quien sufrió tan grande pasión su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón y ese nombre se llama Jesús quien sufrió tan grande pasión su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón su sangre derramó en una cruz y así nos dio eterno perdón